Le vamos a pedir que suba al escenario Raúl, Paulina, Demis, Leticia, Jorge, María Isabel y Claudio. Como ustedes ven, hay siete bailarines. Hoy el jurado nos va a entregar el nombre del bailarín o de la bailarina que nos sigue en esta competencia. Desde ya, el aplauso, el cariño para el bailarín o la bailarina que hoy nos deja. Van a quedar seis y se iguala el número con los intérpretes. Luego van a quedar cinco. Y el sábado a las 22 horas comenzamos con cinco y cinco. E iremos conociendo durante la noche el premio al quinto, cuarto, tercer, segundo y primer lugar de la segunda generación de rojo, fama contra fama. ¡Bien, muchachos! ¡Muy bien! 22 horas de atro teletónico. ¡Don René! ¡René Benavente! Aquí está el sobre. El primer, que ya, el primer eliminado. Muy bien. Me acabo de enterar de la votación. Muchas gracias, don René. Nos vemos mañana. Nos separamos brevemente. Y a la vuelta estamos con el reporte y el informe del jurado. Aquí está, certificado por don René Benavente. ¡Ya volvemos! ¡Ya volvemos! Ya, reiterar que el jurado evaluó la presentación de los bailarines y la presentación de los cantantes. Reitero nuevamente, como quedaron en esta semana y para esta semana siete bailarines, hoy tiene que abandonar el programa Un Bailarín o Una Bailarina. Conforme a las bases del concurso, aquí está el acta del señor notario René Benavente. ¡Ya! Yo, yo ya sé el nombre del bailarín o de la bailarina. ¿Quién sigue aspirando, luchando por estar el sábado a las diez de la noche? Teatro Teletón. En la final de la segunda generación. Paulina López sigue en competencia. Paulina López, opción doce. ¿Contenta, Paulina? Sigue en competencia. Raúl Peralta. Raúl Peralta, opción 11. Increíble, no sé. Gracias, familia. Jason, todos los que me apoyaron, compañeros, no sé, todo. Gracias. Sigue en competencia, Raúl. Sigue en competencia Paulina López. Ellos quieren estar el sábado a las 10 de la noche. En la gran final de la segunda generación de cantantes y bailarines de rojo. Fama contra fama. Ahí puede estar también Claudio, Leticia, Demis, María Isabel o Jorge. A la vuelta se los cuento. Ya volvemos. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta. Y dentro del estudio se viven distintas emociones. Para Leticia, para Claudio, para Demis, para María Isabel y para Jorge todavía hay una sensación de tensión. Para Paulina hay mucha alegría. Para Raúl también. Dentro del estudio, obviamente hay gente que apuesta por una, hay gente que apuesta por otra. Entonces le gritan, hecha, le gritan Demis, Claudio, Jorge. Leticia, todos tienen sus preferidos. Pero esta semana evalúa solamente el jurado. Y el jurado es quien determina que... Leticia Zamorano sigue en competencia. Leticia Zamorano, opción 10. Sigue en competencia. Leticia Zamorano. Gracias, muchas gracias. Gracias al jurado. Estoy trabajando muchísimo para la final. Así que vienen muchas sorpresas. Preséntelas luego, porque mire, que van a quedar seis, pero van a llegar solo cinco al sábado. Sí, sí, hoy día mostré algo diferente y así va a ir durante la semana. No se guarden las sorpresas. Esto es una recomendación para todos. La carne a la barbilla. Mañana, al tiro, lo mejor, de inmediato. O si no, el jurado dice, bueno, ¿y cuándo? Bien, Leticia, felicidades. Leticia Zamorano, opción 10. O no, Edgardo, al tiro, ¿cierto? Sigue en competencia. Sigue en competencia. Un bailarín. Claudio Puebla. Claudio Puebla, opción 7. Muchas gracias. Estaba súper nervioso. Quiero mandarle un saludo a Nito, que está de cumpleaños ahí en la galería. Y gracias. Bien, bien. Veamos cómo está la popularidad de los 13 finalistas de la segunda generación. Veamos cómo está la popularidad, premio a la popularidad. En primer lugar, Pia. En primer lugar, sigue Monserrat con 7.410 llamados. Opción 2. En segundo lugar, ya mucho más abajo, Caterine Orellana con 4.420 llamados. Ajá. Ahí sigue al ladito de Caterine. Mario. Opción 3. Luego viene... Mucho, Mario. Miguel Bajó. Opción 2. Luego viene Demis. Nicolás. 5. Claudio. 7. Raúl. María Isabel. Natalia. Jorge. Paulina. Y Leticia. En última opción, con la opción 10. Muy bien. Al número... 700-0307 en Santiago. 700-0307 en regiones y celulares 77-75. Usted determina en ese número el premio a la popularidad. Ese es un premio que entrega el público, por lo tanto, es muy, muy importante. Y no olvidar que el bailarino o la bailarina que hoy día va a ser eliminado, o los bailarines, o las bailarinas, o los cantantes, o las cantantes que van a ser eliminadas, durante esta semana no abandonan el premio a la popularidad. Ellos igual siguen en carrera. Este premio se juega hasta el día sábado, a las 10 de la noche, donde estemos ahí, en el Teletón, grabiendo la Gran Gala. Segunda Gran Gala. Final de la segunda generación, para cantantes y bailarines. Según la decisión del jurado, por trayectoria, por presentaciones, debe seguir en competencia, por el momento, María Isabel Sobarzo. María Isabel Sobarzo, opción 8, sigue en competencia. Muy feliz, muchas gracias. Muchas gracias, voy a seguir poniéndole mucho más power todavía. Muchas gracias. Muy bien, pues. Don Jaime, ¿qué va a pasar el sábado a las 10 de la noche? La noche cambia de color. A las 22 horas, Gran Gala final de la segunda generación de Rojo. Fama contra fama. En directo desde el Teatro Teletón. Y para todo Chile, por las pantallas de Televisión Nacional. Rojo, fama contra fama. Sábado 14 de junio, 22 horas. Estaremos ahí. Programa familiar. Con el talento, con el esfuerzo. Los mejores pasos. Las mejores voces. Se dan cita este sábado, a las 10 de la noche, en el Teatro Teletón. Y usted, desde su hogar, en primera fila, con todas las cámaras, con todos los efectos. Para que no se pierda nada, desde las 7 de la tarde, con Pipo. Al Rojo Vivo. Y desde las 10 de la noche, Gran Gala. Ahí estaremos todos. Y para eso, nos estamos preparando. Y uno de ellos dos, sobre el escenario, compitiendo no va a estar. Sobre el escenario, como en grupo, siempre va a poder estar con nosotros. Tal como lo han dicho muchas personas que han abandonado el programa. Que los veo detrás de cámaras. Que los veo en los camarines. Que me topo a diario con ellos. Que estuvieron en la gala. Que han seguido grabando discos del programa. Que han seguido bailando con nuestros cantantes. Pero compitiendo va a estar o Jorge o Demis. Si el jurado así lo determina también durante esta semana. Por el premio al mejor bailarín o a la mejor bailarina de la segunda generación. Y Jorge Peso recibe un tremendo aplauso. Me acuerdo cuando un día abrimos la línea roja. Y recibimos el llamado de un joven que decía que se llamaba Jorge. Que llamaba de Valparaíso. Y quien puso un desafío. Yo quiero estar sobre ese escenario. Yo quiero estar ahí. Al día siguiente tomó un bus. Estaba aquí. Y se presentó. Con la pasión y con las ganas. Como él lo confesó en esos momentos. No había mayores conocimientos. No había esta tan ansiada técnica. Pero pucha que tenía ganas el hombre. Y lo demostró. Y nos acompañó. Febrero, marzo, abril, mayo. Y llegó hasta el final. Hasta el día de hoy. Aquí está. Un nuevo bailarín. Llegó con muy pocos conocimientos. Hoy día. Tiene muchos más de los que. De los que. De los que te trajeron desde Valparaíso. Aquí está. Jorge Peso. Un aplauso para él. Jorge Peso. Simpático. Buen chato. Bueno para recibir broma. Bueno para echar talla. Mucho carisma. Mucha onda. ¿Se te va a echar de menos, Jorge? Y tus compañeros. Yo creo que también. Basta ver las cámaras. Y a mis espaldas hay muchos bailarines que. Que se quedan con un sabor amargo. Estuvimos en su cumpleaños también. No sé por Jorgito. Gracias por toda la onda que le diste también al programa. Muchas gracias a usted. Al curado que siempre me ayudó con sus críticas. Por eso llegué donde estoy. Y igual me voy súper feliz por haber estado acá. Pero me enlata dejar a mis compañeros. Me enlata que la gente después decía que porque no tenía técnica era malo. Pero llegaste hasta el final te gritan ahí. Te gritan la gente del público. Jorge, mañana con la tranquilidad. Que te va a dar la noche. Que te va a dar el día de mañana. Te invito a que conversemos aquí en el programa. ¿Te parece? Sí. Y que ahí te despida tus compañeros. Ahí conversamos. ¿Te parece? Sí, muchas gracias a ti también. No, a ti. A ti. Mañana conversamos. Nos despedimos. Hasta mañana. Hasta mañana. Viejito.